Entonces, Chaganata se hace con Hasta Mudra, vamos a ir desde pataca, lo que van a hacer es bajar tratando de, bueno hay que hacer fuerza con el dedo, del anular de doblarlo a 90 grados en las dos manos, contando todos los dedos, los dedos juntitos, tratan de estirar la palma y van a abrir así, de esta manera, los codos arriba, van a estar alineados con los hombros, eso, los codos más arriba, más arriba, eso, ahí, es como la forma del señor Yagana, si ustedes lo ven, es la misma forma, hay unas habilidades ahí atrás que son negritas, de la cara negrita, bueno, tienen esa forma, esa es la forma del señor Yagana. Entonces, Chaganata, Swami, el señor del universo, y vamos a llevar con pataca, arriba, Swami, aquí arriba, y cerramos juntando los dos patacas, una vez más, vamos a abrir Chaganata desde aquí, Chaganata, Swami, Nayana, Patagami, Babatume, que tú seas el objeto de mi visión. Este Hasta Mudra, se llama Chatura, se va a hacer con los tres dedos del medio estirados hacia 90 grados, en relación a la palma de la mano, y el pulgar va a tocar el dedo índice abajo, el meñique va estiradito arriba, de esta manera, no se estira el dedo, ahí, no hace caso, el otro se queda, ese bajar, eso. Entonces, vamos a hacer así, los ojos, Nayana, Patagami, Babatume, con pataco otra vez, Babatume, así, una vez más, Nayana, Patagami, Babatume, y después con pataca, Babatume. Pataca es así, cerrado, ¿no? Eso. Bien, entonces otra vez, Chaganata, Swami, Pataka, Nayana, Patagami, Babatume, y ahora Chaganata, Swami, Nayana, Patagami, Babatume. Chaganata, Swami, Nayana, Patagami, Babatume. Chaganata, Swami, Nayana, Patagami, Babatume. Y así se puede interpretar muchas, muchas oraciones, y esa es la manera, ¿no? Y así se puede interpretar muchas, muchas oraciones, y esa es la manera, ¿no? Como... poner la postura del brazo, ¿no? Como que lo va... Bueno, esa es la práctica, una vez que el cuerpo va solo, a través de la práctica regulada, después uno ya le pone el sentimiento, ¿no? Cuando uno dice Chaganata, ¿no? Cuando uno dice Chaganata, uno siente que está el Señor Chaganata, y el Señor Chaganata es tan bueno, tan misericordioso que se instala ahí, ¿no? Y uno lo puede sentir, ¿no? Y uno lo puede sentir, ¿no? Señor del Universo, que Tú seas siempre el objeto de mi visión, ¿no? Y ahí, entonces, uno le pone el sentimiento y entonces ahí puede transmitir esa oración, ¿no? Esa es la idea, un poco, que sea con devoción, ¿no? Y con esa actitud de transmitir un poco... que el Señor Chaganata esté ahí, que uno quiere que sea el objeto de su visión, ¿no? Con el sentimiento. Por lo mismo que con cualquier arte, ¿no? Con la música, con la poesía, con cualquier arte, uno tiene que sentir, si no, no puede transmitir nada. Entonces, la idea es primero practicarlo, ¿no? Que salga solito, que el cuerpo va solo, y después se agrega el sentimiento. Y el sentimiento, en la danza clásica, se estudia a través de los razas, que son los navarrazas, que son los nueve sentimientos principales, ¿no? Que los devotos, con los cuales los devotos se relacionan con Dios, ¿no? Y se estudian. Y cada una de esas nueve razas tiene después también matices, ¿no? Cada una va como ramificándose hasta llegar a miles de sentimientos que se pueden interpretar. Entonces, la idea del arte es esa, es lograr raza, ¿no? Es lograr la relación entre Krishna y la persona que está experimentando ese ida y vuelta, ¿no? No es algo, digamos, que yo voy a mostrarle. Cuando hay una presentación de danza clásica o de danza devocional, ¿no? Que es la danza clásica, eso no es solamente para mostrar algo, mostrar cómo se hace que uno va a un recital y ve algo porque no es muy activo en cuanto a lo que se está haciendo en el escenario, ¿no? En cambio, la idea de la danza clásica es diferente, el objetivo de la danza clásica es diferente. Es lograr que el espectador pueda experimentar raza, pueda tener un sentimiento, ¿no? Pueda sentir. Cuando sienta y es cuando se logra el objetivo de ese arte, ¿no? De esa ofrenda, de ese servicio de danzar para Dios. Es muy diferente de danzar como espectáculo, no es un espectáculo, sino que más bien es una meditación, una conexión, ¿no? Es un arte que tiene por objetivo lograr espiritualidad, ¿no? El despertar al espectador ese sentimiento de devoción, que puede ser cualquier raza que esté transmitiendo el bailarín, ¿no?